Hola, me llamo Nicole. Me llamo Katie y este es el 5 de noticias. Esta noche tenemos noticias impactantes. Dos ancianas se pelearon durante una liquidación a meses. Las ancianas querían el mismo camisa. Ellas se chocaron en sus sillas de rudas. ¡No! ¡No! Era el 28 de enero. Eran las 4 de la mañana. Se llamaron Meredith y Guinevere. Las ancianas estaban enojadas. Meredith se rompió la pierna y Guinevere se torció el tobillo. Las ancianas se tomaron el hospital. Las enfermeras le dio un hueso y Meredith le dio puntadas a Guinevere. ¡Es horrible! ¡Propisetas! Siguiente, un huracán destruyó la ciudad de San Antonio. El huracán destruyó muchos edificios. Hacía mal tiempo. Había mucha lluvia y mucho viento y muchas personas se murieron. Hubo la inundación a casa del huracán. Los heridos estaban asustados. Los bomberos salvaron a muchos heridos. Donar dinero. Visita www.cinconoticias.com. Ayer, los bomberos tuvieron que rescatar un perro en un árbol. ¡Aww! ¡Lo que hay un perro bonito! Este fue 5 noticias y buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!